La propuesta de ley para el registro y el sufragio en el extranjero continuará en estudio en la Comisión de Reformas Constitucionales en la Asamblea Legislativa. Uno de los puntos que los legisladores quieren profundizar en las próximas reuniones es sobre la cantidad de salvadoreños en el extranjero con pasaporte y con documento único de identidad, es decir, DUI vigente. Para eso acordaron invitar a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Migración y Extranjería. Para poder tener un panorama más claro respecto a la cantidad de personas que han estado yendo a solicitar, cuáles son los procesos, obviamente ágiles que se están estableciendo, porque creo que esa parte también no se ha discutido. Los legisladores esperan que mediante este proyecto de ley más salvadoreños en el exterior puedan emitir su voto en las próximas elecciones generales a realizarse en el 2024.